Hey, muy buenas a todos, aquí AndiRCCero9 comenzando, y bueno, esto es una partidilla de contra todos, pero cuidado, tienen que estar por aquí, y efectivamente, cuidado con este, que me ve, hacemos la primera sangre, muy bien, hay que tener cuidado, llevo la KN44 con cargador, es que está mirando que tenía, porque ni me acordaba que tenía de tanto cambiar, cargadores rápidos y balas brindadas, aquí, hombre, vale, es que claro, él se come, la perga de choque, y yo, pero ese que es, el alfombrilla de la iglesia, le llamo, 3-4, bueno, vamos a sacarnos, a intentar sacarnos el UAV, UAV, el misil de Hearthron, creo que yo, nosotros vamos tranquillitos por aquí, vamos a intentar entrarle por detrás, vamos a intentar echar un saltillo, vamos, ahora, dale, 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 aquí, hombre, que te estaba motivando, claro, es que, ahora se pensarían que, que era yo, 4-4 que vamos, esto no puede seguir así, vamos a intentar, remontar esto, bueno, si remontas con esta tontería, y aquí, cuidado, como quedan de chulo, la cara del nuevo Carlos Lutis, se va a llamar Carlos Lutis, este es igual, y bueno, eh, cuidado, Ripper destruido Ripper destruido Unidad своих queridos Unidad ingrescia ya extinguidaz Unidad sincercia y absor甲 Baix Unidad insencia y extremidad Unidad insencia y extrema Unidad insencia y extrema Unidad insencia y extrema ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!